Reflexionamos sobre uno de los conceptos más universales y a menudo malinterpretados, el cambio. A medida que avanzamos en el tiempo, nos enfrentamos a transformaciones que pueden parecer desafiantes, pero con el paso de los años, revelan su verdadero valor. El cambio es un constante en la vida humana. Aunque puede ser incómodo y desconcertante al principio, con el tiempo a menudo descubrimos que es el motor de la evolución y también del progreso. Mirando hacia atrás, podemos apreciar cómo los grandes avances en tecnología, medicina y sociedad han surgido de momentos de incertidumbre y adaptación. Cada etapa de cambio nos ha llevado a mejorar nuestras condiciones de vida, expandir nuestro conocimiento y enriquecer nuestras experiencias. Consideremos, por ejemplo, la tecnología. Hace apenas unas décadas, los teléfonos móviles eran una novedad. Hoy son una extensión indispensable de nuestras vidas. La transición de los teléfonos fijos a los smartphones no solo han transformado la forma en que nos comunicamos, sino que también ha abierto puertas a oportunidades que antes eran inimaginables. El cambio en este caso ha sido un aliado poderoso, transformando retos en logros. En el ámbito personal, el paso de los años también nos enseña a abrazar el cambio. A medida que envejecemos, aprendemos a adaptarnos y a encontrar valor en nuevas perspectivas y experiencias. La sabiduría acumulada a lo largo de los años nos permite enfrentar el cambio con mayor resiliencia y optimismo. El cambio, por tanto, no debe ser visto como una amenaza, sino como una oportunidad. Es el proceso que impulsa nuestro crecimiento y nos lleva a un futuro mejor. Con cada desafío aprendemos, evolucionamos y al final valoramos el progreso que solo el tiempo puede revelar. Así que la próxima vez que enfrentes un cambio, recuerda que el paso de los años tiene una forma maravillosa de convertir lo incierto en algo grandioso. ¡Gracias!